Así fue como Mara Patricia Castañeda le tumbó a Adela Micha la saga. La lucha por el dominio en las redes sociales es impiedad por parte de personajes que tienen vinculación con Televisa. Pero nadie lleva más ventaja que la jefa de espectáculos de esa empresa, Mara Patricia Castañeda, quien utiliza su puesto para sacar mayor ventaja sobre sus competidores, incluida Adela Micha, quien ya quedó fuera de la jugada. Y es que Adela Micha había comenzado a crecer a muy buen ritmo con su canal La Saga, gracias a que en cada episodio invitaba a algún famoso para ser entrevistado, y donde las figuras de Televisa se llevaban el mayor número de visitas en su medio por internet. Todo era risa y felicidad para Micha, la cual, aprovechando su fama y su amistad con varios famosos, le permitieron llegar hasta el millón de seguidores en su canal La Saga, pero su éxito pronto provocó las envidias de la empresa de San Ángel y su ritmo acelerado irremediablemente se vino abajo. Luego de estrenar su canal el 15 de mayo de 2017, Adela Micha había encontrado la manera de sobrevivir en los medios de comunicación, pero después de demostrar que su imagen seguía más que vigente, desde Televisa llegó la orden de frenar de manera contundente su proyecto. La primera en apuntarse a boicotear a Adela Micha fue su ex amiga Mara Patricia Castañeda, quien haciendo uso de su poder como jefa del área de espectáculos, le prohibió a todo el talento de Televisa que acudiera al programa de La Saga, lo cual resultó un duro golpe para la comunicadora. Al negarse a ir los famosos de Televisa con Micha, pronto su canal comenzó a resentir la baja considerable de visitas, pues sin artistas, ni cantantes, ni presentadores del consorcio de San Ángel, La Saga perdió todo su atractivo y el canal se fue a pique irremediablemente. El panorama es tan dramático para Micha, que teniendo cerca de un millón de seguidores, sus videos actuales no alcanzan ni las 10 mil visitas, por lo que la comunicadora ya prácticamente abandonó el proyecto para solo dedicarse a su trabajo en la radio. Mientras la desilusión embarga a Micha, la que no cabe de gusto es la propia Mara Patricia Castañeda, quien le copió la fórmula exitosa a Adela, pero como ella es la jefa de espectáculos de Televisa, no hay nada ni nadie que le impida que los famosos que antes iban a la saga, ahora acudan a su canal en las redes sociales. Al neutralizar a Micha, de la noche a la mañana, Mara Patricia Castañeda y su canal comenzaron a crecer como la espuma, y ahora su medio cuenta con cerca de 700 mil suscriptores, mientras que sus videos con los famosos alcanzan las 250 mil visitas en promedio. Sacada de la micha de la jugada, ahora se menciona que el que pronto correrá con la misma suerte será el presentador Jordi Rosado, quien también ha crecido a sus redes gracias a que frecuenta invitar a famosos de Televisa, situación que tiene en alerta Mara Patricia Castañeda. Sin tener que amenazar ni prohibir directamente, famosos que trabajan en Televisa saben muy bien que solo basta una recomendación para asistir o no a cierto programa por parte de Castañeda, por lo que la jefa de espectáculos de esa televisora tiene garantizado el control sobre su competencia, pues ningún actor o cantante quiere tener problemas en la empresa donde trabaja. Si te gustó el video dale like, suscríbete al canal y nos vemos hasta nuestro próximo chacaleo.